El amargo sabor del amor El amor ha llevado a la confusión Confusión, no volver a creer en él En él, me ha mentido y me cuesta creer El amargo sabor del amor El amor ha llevado a la confusión Confusión, no volver a creer en él En él, me ha mentido y no puedo creer Yo, has jugado con el sentimiento Has prometido y no lo veo Todos los cariqueros se marchó Y para rematar nunca volvió Esa promesa que confié tanto Y todo el esfuerzo de ti sirvió Todo mi cariño, todo mi amor Solo para ti yo me la juego Y tú nunca me tomaste a mí en serio Siempre fue un simple juego por despecho Por otro ser tú me dejaste sin un pero Sin alivio, sin respuesta yo me quedo Y tú nunca me tomaste a mí en serio Siempre fue un simple juego por despecho Por otro ser tú me dejaste sin un pero Sin alivio, sin respuesta yo me quedo 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 Amor Ok Yo, DSGN Yo, de Sound Nature En el 2013 Y dice así Yo El amargo sabor del amor Del amor Ha llevado a la confusión Confusión No volver a creer en él En él Han mentido y me cuesta creer Sí, sí El amargo sabor del amor Del amor Me ha llevado a la confusión Confusión No volver a creer en él En él Han mentido y me cuesta creer Sí, sí Me cuesta creer 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 En el amor otra vez Yo Me cuesta creer Me cuesta creer Me cuesta creer Me cuesta creer En el amor otra vez Yo Es difícil Volver a creer Así es Cuando en varias ocasiones Te han mentido Y han prometido Maravillosas cosas Para tu vida Y en el momento Menos indicado Dejan todo Para el olvido